Me gustaría enseñaros las soluciones que bajo plataforma Microsoft tiene Qonex para la gestión de empresas que gestionan proyectos. Empresas tales como ingenierías, como desarrolladores de software o al fin y al cabo todas aquellas empresas que gestionan proyectos y necesitan un control exhaustivo de todos ellos. ¿Qué nos encontramos en el mercado? Pues nos encontramos empresas en este sector con ciertas problemáticas. Problemáticas tales como no contar con una información consolidada. Empresas que cuentan con diferentes sistemas no integrados y por lo tanto no llegan a conseguir ese dato único tan preciado y tan necesario en este tipo de empresas. Empresas también que por no disponer de métricas pues tienen un total desconocimiento de las desviaciones en los proyectos y por lo tanto una falta de reacción ante diferentes situaciones. Empresas que tampoco tienen un control exhaustivo a nivel contable y financiero en tiempo real de los proyectos. Todo ello al final nos lleva a empresas improductivas y que no conseguimos incrementar la productividad tanto de los empleados como de la empresa. Además, bueno, nos encontramos en un momento en el que los directores de proyectos tienen retos muy marcados. Han de ser capaces de ser flexibles y adaptarse al cliente y a las situaciones, conseguir asignar los recursos en un tiempo y en forma adecuados, administrar todos los proyectos de una forma conjunta. Al final, para entregar proyectos en tiempo y en coste adecuados y con la calidad deseada. ¿Cómo lo hacemos todo eso? Bueno, nosotros presentamos una solución 360, una solución que te permite gestionar desde la parte contable financiera, lógicamente la gestión de proyectos, las compras, las ventas, los recursos humanos y la gestión documental tan necesaria a día de hoy. Todo ello junto con un ecosistema digital que nos permite estar conectados 100% tanto a clientes como proveedores. ¿Cómo lo presentamos todo ello? Bueno, nosotros contando con la base del ERP Microsoft Dynamics NAV, que ya cuenta de serie con módulos como la parte financiera, la gestión de proyectos, las compras, las ventas, los recursos humanos o toda la parte de almacén, logística o cadena y suministro, sumamos ciertos desarrollos y ciertas soluciones específicas de Qonex que durante muchos años llevamos desarrollando dado que somos especialistas en el sector. Son soluciones que al final aportan un valor añadido a estas empresas que gestionan proyectos y son soluciones tales como la solución de InProject, que es una solución desarrollada sobre el propio Microsoft Dynamics NAV para la gestión avanzada de esos proyectos, con funcionalidades tan importantes como el control desglosado de proyectos y subproyectos, proyectos padre, proyectos hijos, la optimización de recursos y su productividad o la integración de todo ello con los pedidos y la contabilidad para conseguir el que ya hemos hablado antes de ese tan deseado dato único. Contamos también con una solución de planificación de recursos en los proyectos como puede ser Planner One, planificando los recursos en tiempo real desde cualquier momento y lugar a través de un cuadro de GAN. Es un entorno rápido intuitivo y nos permite también hacer un análisis detallado de la carga de los recursos. Otras soluciones que aportamos. Con la solución de SharePoint, con lo cual os permite tener una creación automática de sitios, bibliotecas y tener una fuente de metadatos donde poder después filtrar toda esa gestión documental, no solo en los proyectos, sino en cualquier entidad de la solución, sean facturas, sean clientes, etc. Con todo ello, ¿qué conseguimos? Beneficios tangibles importantes para empresas de este tipo. Aquí tenéis algunos de ellos. La información unificada, ese dato único, lo conseguimos gracias a una solución 360 como esta. Una planificación coordinada por múltiples tareas en todos los proyectos, conocer muy importante la rentabilidad de los proyectos y los recursos, conocer el estado de avance de dichos proyectos, una definición de calendarios, toda la gestión de desviaciones de proyectos, la automatización de tareas e informes. A nivel financiero, un cash flow fiable a tiempo real y con datos reales. Y una eficacia total en la gestión de los proyectos, por ejemplo, en la subcontratación. Muchas empresas se dedican o los proyectos realizan a través de subcontrataciones. Por último, a final, un análisis desde múltiples criterios. Yo puedo analizar desde proyecto, desde unidad de negocio, desde director de proyecto. Bueno, me permite una analítica total de los proyectos y del estado de mi empresa. Además, esta solución, bueno, es muy flexible en cuanto a la disponibilidad que tiene. Desde la compra de la solución, non-premise, compra de licencias, hasta la suscripción o hasta el conocido ya SaaS, una solución 100% cloud, tanto en lo que son licencias como en el hosting, con lo cual la empresa no se preocupa absolutamente de las infraestructuras que tiene. ¿Qué beneficios tiene la nube? Bueno, a final, es un ecosistema de soluciones ya integrado, sobre todo en soluciones Microsoft, donde se integra 100% con soluciones 365 como Office, Power BI, Power Apps o el propio Azure. Permite sacar el máximo rendimiento a todos los datos. Muy fácil de usar y adaptar. Te permite la continua actualización del sistema y, a día de hoy, una máxima seguridad de los datos en la nube. ¿Quién es Qonex? Pues Qonex, al final, para terminar, Qonex es un grupo de empresas. Nosotros somos más de 140 empleados, especialistas en soluciones Microsoft, no solo en ERPs, sino en la amalgama de soluciones que pueda tener Microsoft, desde ERPs, CRM, gestión documental, Power BI, etcétera, etcétera, con oficinas en Barcelona, Palma de Mallorca y Madrid, aunque contamos con más de 1.200 clientes en toda España, muchos de ellos empresas que gestionan proyectos avanzados, como puede ser ingenierías, desarrolladores de software, etcétera, etcétera. ¿Qué diferenciamos? Bueno, nosotros al final nos definimos también como una consultora global. Ya habéis visto que damos una solución 360 porque cogemos lo mejor de diferentes soluciones para que al cliente, al final, vea una solución única para él. En nuestro propio logo aparece el Leading Business to Digital Transformation. ¿Por qué? Porque al final lo que intentamos es ayudar a las empresas en esta transformación digital. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de todas esas soluciones o herramientas que hemos visto. Muy importante, contamos con experiencia sectorial. En nuestra compañía hay un sector que es el sector servicios y dentro de ese sector empleados y consultores especialistas solo en empresas que gestionan proyectos. No solo en la propia necesidad de la gestión de proyectos, sino en todas las áreas necesarias para empresas que gestionan proyectos. Desde la parte financiera, contable, la parte de ventas, compras, etcétera, etcétera. Además, tenemos una metodología de trabajo muy marcada y con mucha experiencia. No en vano, empresas de nuestro grupo crearon en su momento metodologías de trabajo que la propia Microsoft compró hace muchos años para que muchos partners la utilizaran. Ahí es muy importante la experiencia en esa metodología de trabajo que tenemos más de 20 años de experiencia en ese sentido. Y por último, pues el compromiso con los fabricantes. Durante muchos años hemos sido líder de venta de soluciones Microsoft y lo seguimos siendo. Y tenemos soluciones muy específicas para el sector, tanto de la ingeniería, desarrolladores de software o empresas que gestionan proyectos complejos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.